Los ascensos a primera para la próxima temporada ya están casi consumados. El primero de ellos, Defensa y Justicia, hace historia en el fútbol argentino. Su equipo metió un triunfazo en San Juan, 1 a 0 contra San Martín, y pudo festejar un día histórico. Nos propusimos pelear, igual con cualquiera, y a medida que el equipo iba creciendo, iba demostrando y se fue convenciendo de que realmente tenemos conquistas. Realmente merecido el ascenso de este equipo de pelota en el suelo, que fue consiguiendo victorias importantes a lo largo del torneo, y que solo perdió 6 partidos en toda la rueda, y que lleva convertidos hasta el momento 64 goles. Al halcón de Varela, salud y bienvenido a la máxima categoría por primera vez en su historia. El otro de los ascensos, el regreso a la máxima categoría por parte de Banfield, el conjunto del Sur, fue conducido con el joven entrenador pero para nada inexperto en tema de ascensos, Matías Almeida. El pelado ya había tenido la fortuna de regresar a primera al equipo que lo forjó como jugador, hacemos referencia, claro está a River Plate. La disputa crece en estos días en relación a la última plaza que otorga boletos para jugar en primera el próximo torneo. Hoy quien se estaría quedando con ese pasaje es Instituto de Córdoba. Acumula 59 puntos y en su última presentación empató 1 a 1 en su visita a Jujuy frente a Gimnasia. Un buen punto para seguir sumando de cara al objetivo. Un pasito más a la gloria será el turno de recibir a San Martín de San Juan. Viajará a Caballito para enfrentar a Ferro, chocará con Independiente como local en un partido clave para concretar el ascenso y cierra en Varela frente al ascendido defensa. A dos puntos se ubica Independiente. Los conducidos por Omar de Felipe navegan por las aguas de la inestabilidad. El comienzo en la B Nacional fue tortuoso y la caída de local frente a Brown de Adrogué dejaba claras evidencias de que la estadía en la categoría sería realmente turbulenta. El presente es poco alentador. El rojo está fuera de la zona de ascenso y dentro de los cuatro partidos que restan debe enfrentar a Instituto en Córdoba y recibirá a uno de los ya ascendidos defensa y justicia. Atlético de Tucumán se mantiene con las mismas unidades que el rojo de Avellaneda y viene entonado con la incipiente victoria que consiguió en Córdoba frente a Talleres. Entre los encuentros que le restan por disputar aparecen en su horizonte. Unión de Santa Fe como local, almirante Brown de visitante, recibirá a otro de los que mantiene sus aspiraciones por ascender, Crucero del Norte, y cerrará el certamen frente a Esportivo Belgrano. Crucero del Norte aparece con 55 puntos y a falta de 12 por disputarse. Sabe que no puede dejar pasar más oportunidades. La última caída como local ante Brown de Adrogué fue un golpe inesperado. Le resta visitar a Boca Unidos para luego recibir a Aldo Sibi de Mar del Plata. Visitará a Atlético de Tucumán y luego cerrará como local ante Independiente Rivadavia de Mendoza. Huracán sabe que no puede desperdiciar más oportunidades como la que se le presentó en la agonía del encuentro frente a Villa San Carlos. Al Globo le toca recibir a Sarmiento. Visitará a Talleres en Córdoba. Luego será el turno de Unión en el Ducó y cierra frente a Almirante Brown en Casanova. Se acerca el cierre de la B Nacional. Dos boletos a primera ya tienen dueño. ¿De quién será el tercero? ¿Se acerca el cierre de la B Nacional? Si, se acerca el cierre de la B Nacional. ¿Se acerca el cierre de la B Nacional?